Hola Gaba, ¿qué te parece que es lo que deja el reciente Abre LATAM a la comunidad latinoamericana? Tanto de desarrolladores, sociedad civil, incluso gobiernos, ¿no? Sí, nosotros buscábamos con esta desconferencia encontrar un espacio para charlar sobre los diferentes desafíos que tenemos en los diferentes países, las organizaciones que estamos trabajando en el tema de datos abiertos y transparencia. Buscábamos un encuentro que fuera bastante variado, diverso, y estamos encantados de haberlo logrado. Tuvimos gente de toda América Latina, gente de hackers, periodistas, abogados, economistas, politólogos, la gente que hace el enlace entre los ciudadanos de a pie y los gobiernos. Este fue el grupo que estuvo en este encuentro Abre LATAM. Es como el movimiento que está haciendo posible la apertura de datos desde parte de la sociedad civil en América Latina. Lo que nos deja y lo que estábamos buscando que nos dejar es esta conexión, esta conexión con las organizaciones que han estado trabajando en el último año y estas ganas de seguir juntos. Fue como muy inspirador ver las diferentes opiniones y la pasión que cada organización y cada persona que estaban en este encuentro tenían o tienen por el tema que están luchando, intentando hacer una democracia mejor en sus países, más abierta, y que lleguen toda esta información a los ciudadanos como nosotros, como todos nosotros. Ya. Y por otra parte te quería preguntar, ¿cuál crees que sea el futuro? Los diferentes movimientos pro utilización de datos abiertos en la región están bien encaminados, nos falta mucho. ¿Dónde hay que apuntalar, dónde hay que dirigir los esfuerzos? La apertura de datos no es una pastilla mágica, ni es algo que viene de un día para el otro, no es algo que se dice sí y ya, es un camino a recorrer. Yo creo que estamos en ese camino, más allá que puedan haber también desafíos en algún momento u otro. Yo creo que lo importante es que sigamos la conversación con los gobiernos, que intentemos que la transparencia sea un éxito y sea parte del gobierno abierto, que luchemos por eso, y que luchemos también por concientizar y por ayudar a toda la ciudadanía a entender de qué forma podemos utilizar estos datos, cómo podemos beneficiarnos del conocimiento de qué es lo que están haciendo los gobiernos para nosotros poder participar, para nosotros y todos los ciudadanos poder participar en los respectivos gobiernos y ser de alguna forma partícipes de la toma de decisiones en los gobiernos. Creo que estamos yendo como de una nueva democracia en la que los medios tecnológicos y internet están ayudando a democratizar, pero nos falta muchísimo, muchísimo. Pero me parece que estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir empujando a los gobiernos para que nosotros formemos parte de la implementación de esta apertura de datos y transparencia, pero estamos en camino. Y como dijiste, mientras respondías a mi anterior pregunta, ¿no?, darle apoyo a las comunidades que están haciendo ese trabajo. Absolutamente. Es la única forma de seguir adelante. Nosotros somos desde donde va a venir este nexo entre lo que se necesita en las comunidades y el gobierno también. Sí, tenemos que dar apoyo a las otras comunidades de América Latina. Apoyo a nuestras comunidades y apoyo también a la red que vamos formando. Y el año que viene se sumará otra gente y otras organizaciones que aparezcan y estén trabajando en este tema. Y yo creo que es muy importante y muy enriquecedor la diversidad de organizaciones en América Latina. La diversidad de organizaciones trabajando con Transparencia de Datos Abiertos en cada país. Es muy, muy importante y espero que el año que viene podamos volver a hacer un encuentro y podamos seguir trabajando desde ahora al año que viene en fortalecer esta red. Las relaciones entre las diferentes organizaciones y personas de este grupo van a hacer que la colaboración y el trabajo en conjunto sea mucho más fácil y fortalezca además las comunidades en cada país. Bueno, gracias.